¡Suscríbete! 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 Que le gusta a la gente acostarse a ser gratuitos No hay palabras más queridas de esa de yo, invito Carnaval es amante, por el verano de hoy Y en Navidad es la fresa Y es que no hay nada más bueno que una comida bien hecha Por lo dicho de esta cena vendrán luego dos sabanas Que dos sabanas, una rubia pechugona, la otra suprima hermana Y dice que no son buenas, que son un montón de balas Como piedad o papel, con tanto hombre por medio Yo creo que he visto lo visto, a final dice el maestro ¡Toma el cuerpo de Cristo! Mis parejas han peñado en que llevan a todos lados a su primo el escarote Y yo que no lo soporto, incluso me cae el gordo porque no da escarabote Que todo lo que hago se chiva y se lo cuenta a su prima Y después me cae la bronca en mi casa Cualquier cosa que yo haga un gordo es que no se calla Y que nota la verdad que tiene guasa Cualquier cosa que yo traigo Que ama a tener esta noche Claro que sí, judy y venero ¡Bienvenido! Cada vez que vamos fuera a los 13 para cenar No te vean la que se lía cuando va a pedir San Juan El chaval que come poco, como puedes comprobar Porque a casi todos tienen una lesión criminal Con el queso le sale rocha, con la gamba pa'l hospital El jamón le hincha la cara, el alcohol le cae fatal El pecado ya ni proba, los seres mayas sí comen mal Solo puede comer conero Si ya sabe que me ponga, que me invita A conero, Juan, a conero A conero, claro A conero, sí A conero, sí A rabi, yes Con esta no ser media alta A conero, sí A conero, sí A conero, sí